hola gente buenos días de 24 horas espero que todo esté bien bienvenidos a mi canal en este canal pues vamos a tratar lo concerniente al conocimiento todo el conocimiento que es bienvenido especialmente el trading y las criptomonedas no olvidar que esto es de tiempo de paciencia favor en la parte inferior del vídeo estarán los links de referencia las páginas y similares para ampliar su conocimiento gustar los links de referencia como apoyo al canal hoy vamos a tratar no olvidar pues visitar las dos páginas que están para ustedes chipcha trading correspondiente al trading como tal y mundo cripto correspondiente a las criptomonedas no olvidar que es información para adultos y cada uno responsable de lo que haga con dicha información en el momento hoy vamos a mirar una página de minería en la nube que se llama whole fit entonces básicamente ustedes le van a dar gratuito 120 en mi caso pues yo lo estoy con el 100% de un bitcoin cash solamente le dicen bienestar mini pues ahí hay diferentes los escuelos lo que han desembolsado y demás a diferentes personas las noticias su balance pues pinta bien y pues entonces para que pues la trabajemos espero pues que les vaya bien al canal pues ahí le dan ingreso va entonces pueden decirle en change donde es que estaba pues ustedes van mirando ahí si no estoy mal pues ya cada uno va va mirando el mínimo a esto es la parte de la la producción después ya en withdraw miramos cuánto se necesita bitcoin cash entonces señalamos bitcoin cash y pues nos dice que es 0.01 pues entonces ahí ya con lighton con el 0.0 25 entonces bienvenidos y tengan buen día hasta luego